hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de plantas versus zombies 1 estamos intentando pasar todos los niveles plantando un solo girasol en el vídeo anterior no lo logré perdí en este nivel 34 de tejado no recuerdo qué niveles pero vamos a intentarlo amigos bueno en el vídeo anterior elegí estos fronquitos que son los necesarios elegí esta planta que es la única que puedo lanzar de detrás de la coltapulga elegí aquí suena fuerte y me ayuda mucho y elegí la nuez y elegí jalapé y yo elegí yo elegí y el alizante pero me parece que no fue una buena estrategia porque no alcance a plantar los suficientes vamos a usar otra estrategia amigos entonces rápidamente vamos a plantar nuestro primer último y único girasol rápidamente vamos a preparar voy a ir adelantando yo creo que el error fue que no adelanté lo voy a hacer lo primero que voy a hacer de una vez voy a avanzar voy a avanzar de una vez porque mi coltapulta no va a ayudar mucho entonces no voy a trabajar con coltapultas ahora si ahora si lo voy a lograr amigos ahora si lo voy a lograr ahora preparamos otra para papapul por aca y vamos a avanzar ahora creativa tenemos listo la pisona flor tenemos listo bueno tenemos que pensar en los zombies que hay video y en los zombies carines los voy a tener que enfrentar con papapul los voy a tener que enfrentar con la pisona flor y con la nuez si tengo bastante conca bueno aquí yo creo que alcanzamos y el solado alcanzamos y ya como me falta solamente un solito para colocar para colocar y el alizante vamos a ver si esa estrategia sirve excelente bueno me voy a preparar porque viene y aquí voy a aspirar a este zombie con y voy a colocar una papapul detrás de mi y el alizante vamos a ver si esa estrategia sirve contra estos zombies saltarines todavía no paciencia ya saben que viene por aca yo creo que ahora si seria bueno avanzar y 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